En los brazos, la gente corrió a su costada Me sacaron el camino, a ver quién lo conocía Yo no soy el ignorante, yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice el comandante, no es difícil recordarte Me llamo el ignorante, me llamo el ignorante Si a los padres del niño, hay que empezar esta clase Si volviera al librerino, los padres de amor ser real Hay un rancho de la boca, también de la cerradera Hay un muchachos bonitas, ya no gastarán dinero Huele la palomita, huele el fondo y sigue volando Ya murió el ignorante, ya no lo anda grande buscando Vuelvo a repetir el beso, por si lo dije al revés Ya murió el ignorante, en la vida de Jerez